Cumbia Hoy pa' mi gente que le gustan las cumbias con Wemba Que suele Cumbia Que suele, que suele, que suele Que suele el color Vamos bailando, vamos gozando ¿Dónde está mi gente de Cumbia en Vera? ¡Cumbia! ¡Ándale! Dale, 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 dale Mis carnalitos Ese rima Ese diablo Ese catrín Los tres carnales Toda 231 Mister El dron Es el little jockey Ese jockey Miguelito Es Scrappy Tocha la batocha Toda la 231 La corona Sigue siendo nuestra Nuestra Una y otra vez Una y otra vez Cerviesos Aquí estamos Guadalupe Victoria Ese desmadoso Ese desmadoso Ese desmadoso Sonido de cerveza Orlando Pérez Muchos dicen Tener familia y grandeza Pero eso no nos interesa Familia La Torre Familia La Torre La dinastía Trae por la tonelereza Toda la familia La Torre Toda la dos Tres Uno 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 Todo el bro Uno Uno Dos Y tres Cerviesos Una y otra vez Con sonido Mister Pérez La corona Sigue siendo nuestra Toda la gente Del broso Mayor Uno Seis Siete Uno Seis Cinco Estás bailando Con Álvaro Pérez Es el loco Sonido Mister Pérez Publicidad Sertepo Es el link Hoy y siempre Riffle La corona Sigue siendo nuestra Agoniza el tema Condito Musical Riffle Litt